¿Cómo podemos innovar? Yo creo que podemos innovar queriendo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos a nuestro alcance competencias para innovar, tenemos a nuestro alcance metodologías para innovar, tenemos a nuestro alcance muchas realidades sobre las que innovar, a todos los niveles, a nivel personal, a nivel organizativo, a nivel social. Entonces, todo lo que significa el cómo poder innovar depende de la actitud. Yo creo que es una cuestión de actitud, de pensar que todo es mejorable, no solo por introducir novedades, sino por generar cambios reales, y en ese sentido podemos innovar siempre que queramos. Lo otro, evidentemente, es una cuestión de esfuerzo, de análisis, y de tener todas esas competencias a las que me refería, para poder hacerlo de la mejor manera posible y conseguir el objetivo que pretendemos, sabiendo que depende de dónde nos situemos, lo que vamos a necesitar va a ser muy variado. En ese sentido, tenemos herramientas para casi todo. El perfil de innovador yo creo que tiene que ser, sobre todo en esa línea que estaba comentando, de cómo podemos innovar, es una persona inquieta, desasosegada, que no está conforme con lo que tiene, con lo que ve, con lo que cree que se puede hacer, y que en ese sentido va buscando contextos, marcos, en los que puede desarrollar y dar sentido a todo lo que esté pensando. El perfil del innovador, obviamente, tiene que tener que ver con una persona que asume riesgos, que busca el cambio, no por el cambio en sí mismo, que también es interesante, sino sobre todo porque cree que con lo que, de alguna manera, pretenda, como perfil innovador, un poco esa palabrota disruptivo de transformación, va a conseguir que esas situaciones, esas estructuras, esas organizaciones sobre las que va a intervenir, cambien y cambien supuestamente para mejor, a sabiendas de que también, muchas veces, cuando el perfil del innovador es de este tipo, pues consigue llevarse también muchos chascos, muchas desilusiones, y en ese sentido hay que tener una cierta capacidad de resistir. Esta es la pregunta de siempre. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida, soy de los que piensan que el emprendedor, como todo lo demás, se hace. Nadie nace predestinado para nada. Yo creo que es un conjunto de cuestiones vinculadas a la educación que se ha recibido, a lo que se ha vivido, a lo que se ha leído, a lo que se ha observado en el entorno familiar, escolar, social en general, que hacen que la persona vaya descubriendo y se vaya haciendo cargo de lo que hemos comentado en las otras dos cuestiones, de la capacidad de querer intervenir. Y esto puede surgir de muchas maneras, pero yo creo que siempre el emprendedor se hace, no nace. Evidentemente hay gente que tiene, en el sentido de se nace, quiero pensar que es así, tiene unas condiciones innatas de carácter, de personalidad, pero también son, de alguna manera, unas condiciones que están moldeadas por todos esos entornos en los que hemos vivido, vamos viviendo, a todos los niveles, y por esos estímulos que vamos recibiendo. Por supuesto que es necesaria, es imprescindible. Yo creo que ese debería ser un debate ya superado, en el sentido de que no solo la colaboración público-privada, nosotros, precisamente, la organización en la que yo trabajo, en Innovasque, estamos planteando continuamente que tiene que ser una colaboración público-privada, también en lo privado viendo lo privado estricto y lo privado, llamémosle sin ánimo de lucro, lo privado con un interés mercantil muy explícito, muy legítimo, pero también lo privado del tercer sector, sin ánimo de lucro, el voluntariado, etc. El que haya personas en la sociedad que, simplemente, por buscar un beneficio social, una mejora social, se comprometen y quieren cambiar. Desde otro punto de vista, en la literatura, un poco científica, la innovación, se suele hablar, más allá de que la colaboración público-privada, en torno a que, en nuestra organización también insistimos en ello, en torno a esa figura de la cuádruple hélice, en la que, además de lo público y lo privado, interviene en un conjunto de agentes que, básicamente, están en torno al mundo del conocimiento, no solo de la universidad, sino de otros agentes que participan en ese mundo del conocimiento y de la sociedad en sentido amplio. Hay cantidad, ahora mismo, que estamos en un periodo preelectoral europeo, no solo los partidos, hay muchos movimientos sociales de todo tipo que afectan a fenómenos concretos que es nuestra sociedad, que tienen que ser parte de ese proceso de innovación. O sea, que debate superado no es que sea conveniente, no es que sea necesario, es que es imprescindible. La innovación no es un asunto del conjunto de la sociedad para ir alcanzando, de alguna manera, metas de progreso, o no tiene mayor sentido, será una innovación muy instrumental, muy egoísta por parte de que la promueve, muchas veces con intereses no muy aclarados, etc. Y siempre, pues eso, de alguna manera, sin buscar ese objetivo, diríamos, de progreso en su conjunto a nivel de todas las entidades y todos los grupos que intervienen.